No hay Dios, no hay Dios como tú, 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 no hay Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estar aquí para tu ser, estar aquí para vivir, estar aquí para guiar el Espíritu de Dios de la vida. El Espíritu de Dios de la vida, el Espíritu de Dios de la vida, el Espíritu de Dios de la vida, estar aquí para guiar el Espíritu de Dios de la vida. El Espíritu de Dios de la vida 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 El Espíritu de Dios